Marcelo Jiménez Santos, que también está conectado con nosotros. Adelante, don Marcelo Jiménez. Buenas tardes, con el permiso de la diputada presidenta y de los diputados presentes. Agradezco, antes que nada, la oportunidad de participar, candidato, consejero, ciudadano. En mi ámbito, bueno, yo no soy académico, soy un portador cultural, soy originario de esta zona centro del estado de Quintana Roo. Bueno, soy mayablante y mi participación tiene que ver con la parte de los derechos culturales, que también son parte fundamental de los derechos humanos y creo que es un tema que no ha sido visibilizado o abordado. Son también universales, invisibles e interdependientes, tanto la degradación de los derechos humanos, como el Pacto Internacional de los Derechos Econocionales y Culturales, reconocen el derecho a parte fundamental de los derechos humanos. Sin la parte fundamental de los derechos humanos, no podría acceder a lengua general. que usamos para publicarnos y tampoco a las manifestaciones artísticas con las que nos expresamos. Es decir, la participación en la vida cultural, no podemos realizar nuestras potencialidades como humanos. Yo considero muy importante mi participación en este ámbito, en mi calidad de ciudadano, promotor cultural, artista plástico, igual que soy caricaturista plástico y hasta hace, el año pasado, funcionario de una dependencia de Cultura Federal, como es la Secretaría de Cultura Federal, donde elabore en los últimos 20 años. Y que actualmente estoy disfrutando de mi jubilación. Sin embargo, estoy también vinculando a otras acciones que tienen que ver precisamente con la cohesión cultural, con el patrimonio cultural y en especial de la riqueza con que juntamos en nuestra entidad, nuestro patrimonio vivo, que se manifiesta en sus diferentes formatos que tienen que ver principalmente con la lengua, como medio de transmisión de este patrimonio. Y que incluyen, después de todo, la música, la cansa, la misma maya, la casa maya, medicina hercularia, y toda la gran diversidad y riqueza del patrimonio que tenemos. Y que es un bien común de una comunidad, en este caso, bien identificada como la comunidad maya. Es una comunidad regional, pertenece a un ámbito regional, que abarca no solamente el estado de Quintana Roo, sino toda la provincia de Yucatán, parte de Centroamérica, hasta Tabasco, Chiapas. Pero, en específico, en Quintana Roo tenemos un núcleo de cultura maya viva contemporánea que no ha sido suficientemente atendida ni visibilizada, siempre ha sido en gran medida excluida de los procesos del desarrollo, precisamente porque no se ha reconocido de que es un grupo diferente en un dado caso, en todos los aspectos, a los otros grupos culturales. No es, digamos, un grupo cultural más o menos, sino que solamente somos un grupo cultural diferente. Que tenemos muchos pendientes para atenderse precisamente en el grupo de la justicia social, de la justicia cultural, y que a la fecha se está pendiente de ese reconocimiento, de esa sensibilización y la visión que se mire para este grupo y pueda ser atendido a partir de sus particularidades, que ha permitido de alguna manera sobrevivir durante muchísimo tiempo, ha superado desde la conquista a la colonia, y todavía seguimos superándonos y reconstruyéndonos y reproduciendo nuestras manifestaciones en el ámbito del neoliberalismo y del neoliberalismo y todo lo que venga más adelante. Tengo la certeza de que vamos a continuar contribuyendo precisamente para fortalecer la diversidad de México. La doctora Humaya ha aportado no solamente a mí, sino también al mundo, mucho de lo que a los grandes trabajadores en los diferentes ámbitos. Y creo que participar como consejero ciudadano en derechos humanos, pues nos permitiría precisamente contribuir con los compañeros académicos a los acuerdos y llegar a más acciones que permitan precisamente la integración y alcanzar lo que en gran medida se manifiesta y precisamente en derechos humanos buscar fortalecer el concepto de la dignidad humana y su garantía por parte del Estado o de los estados. Pues agradezco mucho su atención. Gracias, Marcelo. Es usted muy amable. Tiene la palabra el diputado Hernán Villatoro. Pues buenas tardes, querido compañero Marcelo Jiménez Santos. He escuchado con mucha atención tu exposición y parece ser que tu formación está muy relacionada con el tema del arte, que eso no es un tema sencillo. Yo creo que las bellas artes son de alguna manera la expresión más elevada de la sensibilidad humana. Pero cuando no se tiene acceso al arte también, no sé cuál sea tu opinión, porque, por ejemplo, las artes que están de alguna manera tipificadas son la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura, la poesía, la música y el cine, que se le llama el séptimo arte. Entonces, ¿tú crees que el pueblo de México tiene acceso a estas bellas artes o el pueblo de Quintana Roo? Con su permiso, es un concepto, lamentablemente, que se estableció desde la visión ya de colonialista, en el cual se establece que no todos tienen la posibilidad de disfrutar del arte. Algo que tenemos que superar, ir superando paulatinamente, a partir de conocer que la cultura es un patrimonio común, es de todos y se generan en los núcleos sociales. No se llevan ni se traen, simplemente se van generando. Tenemos un discurso muy común en el cual dicen que hay sectores donde no hay cultura y hay que llevarles cultura, que hay que llevarles arte, cuando que la cultura es un patrimonio común y se generan diferentes sectores sociales. Y en este caso tenemos que trabajar mucho para ir reconociendo de que todos tenemos posibilidad de disfrutar de la cultura y de sus manifestaciones. En este caso, tienen que ver unas cuestiones del arte, como acabo usted de mencionar, la arquitectura, la música, la edad. Hay bellas artes, que tienen que ver, y que tanto, cuando tanto. Tienen que ver, tenemos que socializar con las diferentes comunidades... Artísticas y culturales, precisamente los derechos que les garantizan, solamente tener también dificultades de las diversas manifestaciones, como comunidad, somos una comunidad que ha sido un poco descuidada en este aspecto, pero que podemos avanzar precisamente involucrando a los sectores, no podemos hacerlo solo como institución, solo como promotor, sino tenemos que considerar esta parte, a partir de hacer, a los objetos, no llevarles simple, sencillamente compartir con ellos lo que hay de las diferentes manifestaciones, pero les quitan una convergencia increíble, las artísticas a partir de la dinámica de la zona norte, y esto no viene a partir de ahí, pero sí tenemos que reconocer que no es que vengan de diferentes partes, o sea, como yo, como cuando llegaron, como la conquista llegaron, ni dieron nada de lo que hay aquí, nos traemos lo bueno. No, hay que superar este nivel de colonialismo, tenemos que reconocer y respetarnos, por eso alcanzar entre todos el diálogo cultural y la interculturalidad que nos permita precisamente una cultura, un arte de paz, es cuanto. Muchas gracias. Es cuanto, diputada. Claro. Gracias, diputado secretario. Muchas gracias, Marcelo, por esta participación para ocupar el cargo de consejero ciudadano del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos. Gracias, muy buenas tardes.